Andan muchas abejas va Hola muy buenos días amigos y suscriptores de Youtube Estamos aquí en un video de más Este día de hoy estamos aquí por Cindy Venimos porque hace rato Tenemos pendientes Echar el piso acá Y pues Le dijimos a Cindy Bueno fue un error verdad Un malentendido que tuvimos Le dijimos a Cindy que cuando estábamos Echando la arena blanca y todo verdad Que íbamos a mandar el material Y en cuanto mandaran el material Y al siguiente día vamos a estar aquí Trabajando Pero lo que ella no se imaginara Es que nosotros íbamos a ayudarle Íbamos a venir a ayudarles a sacar las cosas Eso significaría que ya íbamos a echar el piso Que si se adelantaron Solo vino el material a sacar las cosas Y hace rato Durmiendo aquí afuera en el corredor ¿Cuánto tiempo llevan durmiendo aquí? Tal vez con 8 días Con 8 días afuera ya Wow entonces cuando Cuando Magwish vino Les vino a avisar que íbamos a venir hoy Para que sacaran las cosas Para preparar las cosas Y sacarlas Cuando llegó Magwish Dice Bo de aquí todo ya está afuera Pa la cara Le dije yo ¿Y quién le dijo? Saber no de las patojas Le dije Que nomás le llamamos al otro día Saquen las cosas Bueno ¿Qué tal se sienten aquí Cindy Durmiendo afuera? ¿No se siente mal? Pues no Se siente más fresco Porque como adentro también hacía calor Hacía calor Fierta que ya van dos veces Que llueve algo recio Se siente fresco Se siente fresco Y como no hay pena De que uno porra peligro Hay confianza con la gente Si verdad O sea No hay ladrones por aquí cerca No Bueno Al menos Yo se siente Que yo estar viendo por acá En esta aldea No No he escuchado nada Es bien tranquilo Ajá Ajá Después de todo Bueno Entonces Este ya tenemos el cemento acá Este Una persona Lo donó con Con Ah Lo donó Con Romario Pero Nos dijo que vinieramos A poner el piso acá Y sé que nos tardamos ya bastante Disculpenos Por si está viendo este video Es que también Pues tenemos lo que es La casa de De don Alejandro La cámara no agarra muy bien Cuando hay un poco No hay mucha claridad Tengo que estar muy cerca Porque ya Entonces Eso es lo que es Ah Esto es lo que es El piso Que vamos a echar hoy Ya Daniel Anivelo lo más que se pudo Si se dan cuenta Ya se ha nivelado Lo más que se ha podido Ellos El albañil Hoy solo va a venir A poner el resto De 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 cemento Digo Va a venir a poner el cemento Vean para allá nada más Bien bonito Bien Bueno Aquí está Como está llovizando Está lloviendo un poquito Pues bota bastante Así que son las 6 de la mañana Así que vamos a arrancar Desde el cemento Ya que está listo Sí Mawich y Las chicas regresaron Fueron a traer un metro Porque Desbaciaron las cubetas Y que si lo que más necesitamos Era el metro Yo me iba a traer el metro Y le dije Y entonces Yo le pregunté a Wicho Wicho me llevo un metro No Hoy no lo vamos a utilizar Me dijo El metro siempre se ocupa Mira Estuve a punto De traerme el metro A pesar de que Wicho Me dijo Ay Pero dijo Y como estaba Desbaciando los tonidos Y dijo Que son las cubetas Ay Lo dejé tirado La nena se mira pelona Desde aquí Vamos a ver como se ve Sí Vean Vean como se quedó pelona Está cayendo el pelo La nena Esa es la Shirley Berenice ¿Se llamaba o se llama? No Shirley Notilia Shirley Notilia Bueno Vamos a esperar entonces Los patojos Y solo quería mostrarles Aquí Como ellos están viviendo Temporalmente Porque esto es temporal Ay Este Daniel no se encuentra No se fue a sembrar Fue sembrar milpa Sí se fue sembrar milpa Ah Para él o pagado Así por día No es pagado Por día Ah bueno O sea que fue a trabajar Entonces Bueno Entonces vamos a esperar Los patojos Y Tenemos que sacar la medida A ver si podemos sacar agua del río Porque Aquí se necesita bastante Bastante agua Del río Seguimos en un ratito Mucha Hola amigos Estamos acá nuevamente En un video más En el canal Vídeo chatín El día de hoy Nos encontramos Creo que ustedes Ustedes ya conocen bastante Este lugar Que es Agua Desde aquí Desde aquí Lo vamos a jalar Mira Yacy Porque aquí Los pozos Que tienen aquí No sirven Se va a llevar Bastante agua Pues Ay Yo se llego Bastante Entonces Vamos aquí El día de hoy Se encuentra acá Con nosotros Wilder Y se encuentra Jackie Chiqui también Y Huicho Pero ellos fueron a traer Un metro Que se los olvidó Entonces Van a jalar agua De aquí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? No pueden ver Este gran río Tiene suficiente agua Miren ¿Ya vinieron? ¿Ya vinieron? Ay Qué bueno Mejor a traer Otros tubos Porque estos No van a alcanzar Ok Ahí dejalo Más queen Aquí Se ve bien sucio Porque Ayer llovió Vamos a ver Más río Más río Esta bombita Mira aquí Yacy parece Sencilla Pero esta bombita Nos ha salvado Esa bombita Como te quieras Se van a jalar Pero bien chiquitita ¿Qué es la bombita? Imagínate Que los motores Que usan Para jalar agua Ay Ya para Buenos días Para cañales Acabo de venir ¿Ya? Sí No Yo le digo Cuando pasamos Nos atraeríamos Con los dos Yo le digo Yacy 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 Yo venía Y me pitan Con el carro ¿Ya estaban en el carro? Willy y la Yacy Estaban adentro Y yo acá Pegué Un brinco Y aquí Y ven Hay me da risa Que donde sea Que vayamos Ahí vamos Ahí vamos Esa son las guiritas Mira es que ahora Traje pastel Ah es que ese pastel Un pedazo Que les traje Ah Sí porque me queda Sala de pastel Santa Cruz Yo traje mi comida No hice nada ¿Dónde compras Un saludo? Ah Santa Cruz Dónde compras Un Santa Cruz No sé dónde ¿Ya te vienes? ¿Ya te vienes? ¿Ya te vienes? ¿Ya comieron? ¿Ya comieron? Ya comieron Nosotras han sido desayunadas Yo no traje mi desayuno Porque pensé que ya habían desayunado ¿No te vienes? Vamos a continuar El ratito ahí Cuando ¿No? Ah ya está Te voy a decir que me lleve Vamos a continuar Cuando ya tengo otro Bueno estamos aquí Tras y terminando El video Pero Ya instalamos el agua Ya tuvimos el agua Ahí está Ya está Ya está Todo Nosotros no podemos hacer nada Porque ya están trabajando Ahí están sacando Las medidas Allá dentro Ya venimos a apoyarnos Aquí están sacando Vamos a enseñar Lo que es la mezcla Tenemos que conectar Varias extensiones Para llegar hasta allá Este tubo que ustedes ven aquí Viene desde el río No había otra manera No había otra solución Aquí los pozos Son muy muy escasos de agua A pesar de que están A la haría del río Dicen que se secan muy rápido Si ustedes se dan cuenta Esa tubería viene de Hasta allá Donde se ve esa piedra Que estoy señalando Hasta allá está el motor Zambutido en el agua Sumergido Pues si no Si no saben que están Dicen Y Tarda 30 segundos En llegar hasta acá Pero Está suficiente agua Daniel dice que Ayer llenó Varios Varios Conecos de agua Pero si se lo intenta No es suficiente Ya que a pesar de que Él se carrió Ayer Fueron como 7 Conecos de agua Le tomó Varias horas A cargarlos Y llenarlos Porque los cargaron Bocitos Y No es suficiente Porque ya se lo terminaron Solo en la primera Se lo terminaron Vamos a ir al bañil ¿Cómo va? Ahí está apareciendo Ajá ¿A quién? ¿A quién? Como dijo ¿A quién le importa? Ok Vamos aquí a Luis Que ya está Preparando todo Lo que es Si no se mira bien Es porque No hay suficiente Claridad Que de eso Bueno Si hay Pero para la cámara No es suficiente Necesita más claridad Lo que podría Moder Es quitar una lámina Quitando una lámina Solo desclavándola Digo Desetornillándola Solamente Sí Pero No trajimos Nada No me subo rápido Desetornillar Ahí Aquí van a estar Todo el día Los muchachos Trabajando Nosotros vamos a estar Aquí Nosotros podemos Lizar Esta camisa Su maestra Su maestra Que esta va a ser Su base Para llevar Todo a un solo Nivel Y Yo creo que Va a estar Va a estar Va a estar Un par de horas Este está Un poquito más Grande Que la otra La casa ¿Verdad Luis? Sí ¿Verdad? Se ve un poquito Más grande Ah Un poquito Más grande Tiene como Eso Tiene como Más grande Van a traer Más Ya van a traer Dos metros Más Como las diez Dice que va a llegar La arena Aquí ¿Cuál? 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 Porque muy poquita La arena Porque donde Rambito Se nos fueron Casi los cuatro metros De arena Y se fueron Creo que 35 voltios De cemento Pero porque Ya se hizo el cuarto Y se hizo el corredor O sea que se hizo todo En cambio Aquí solo se va a hacer Adentro Nada más No el corredor No porque ellos Estaban aquí Aquí duermen Ellos ahorita ¿Ve? ¿Cómo están todos Jateados? ¿Qué bonito Se mira Hasta cuándo Cuando se que allá Se pasarían ellos Para allá Y Para mañana Después del mediodía Ya se pueden pasar Y entonces Ya pasado Se echa el piso Acá Por la mañana Después del mediodía Ya se pueden pasar Nada más Que primero que nada Se tiene que estar Regando Regando Entonces Tendrían que darle Por lo menos Pasado mañana Se ve así Bien bonito Vaya si se hubiera quedado Vaya si se hubiera quedado Sí Nada más Una persona Que fue que Se comunicó con Romario Se contactó con Romario Y pues Venimos a echar este piso Realmente Nos hemos atrasado Bastante ¿Verdad que sí Mawish? Nos atrasamos Bastante con este piso Fue por don Alejandro Porque como allá Era ¿Cómo te dijera yo? Era tema De la gente Que todo Don Alejandro Pero allá Si era de emergencia Y sigue siendo De emergencia Pero No es porque Uno no quiera venir acá Sino porque Hay prioridades ¿Verdad? Sí La verdad Hemos tenido muchos atras Que como vemos Se han podido dar cuenta Que Mira pues Incluso don Alejandro No ves Está más Todavía más peor En el siguiente caso Está Rambito Y de últimos Aquí Que si vos se das cuenta Aquí el agua Ya no los afecta No les afecta No se pueden esperar Tranquilo Bueno pues Tenemos aquí Los muchachos Trabajando duro Nos vamos a despedir Y regresamos En un ratito Y regresamos